al final el trap siempre ha existido me entiendes o sea el trap no sólo el tipo de pista el trap es una vivencia cuando tú creces de pequeño rodeado de maldad cuando creces viendo como matan a tus hermanos cuando creces viendo a la mamá de tu amigo llorando porque está tirado en el suelo cuando creces huyendo de los policías sin razón cuando tú creces en ese entorno así tú no cantes trap ya eres trap y desde pequeño en donde yo crecí ya tú andas en modo speed me entiendes los kilos completos los peines repletos un crucifijo de amuleto cuando ponen su moral de colecto a los que hablan mucho poco los respetos salir del geto el verdadero reto las explosivas atrapasan chalecos y a los míos muertos caer en el hueco uno por trocear otro por tu consejo yo estoy killing 23 feeling bolsa de tus y un sí yo canto trap desde que fueras diri no son serios nada no se cagando willy caracas city voy por los milis rápido soy como el piri